Señal Directar ¿Por qué esto es preocupante? Si bien muchas veces no logramos dimensionar la gravedad del robo de información, es importante señalar el grado de vulnerabilidad que las instituciones de nuestros gobiernos tienen, esto debido principalmente a los pobres inversiones en sistemas de protección de información cibernética. Esto desencadena que grupos ajenos ya sean contratados o con un objetivo específico accedan a estrategias, información sensible y datos delicados que las instituciones públicas manejan. El hackeo y la posterior difusión de la información obtenida corrió a cargo de un grupo llamado Guacamaya, mismo que le compartió los documentos al medio latinos, pero también a cualquier otro medio que decidiera acceder a la información. El pasado viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que la información filtrada es real y que el hackeo se debió a que se está dando un cambio en el sistema de la Serena. La información hackeada es una filtración de 6 terabytes de información de decenas de miles de correos alojados en los servidores de la Serena, archivos que datan del año 2016 hasta septiembre de este año. Entre lo que destacan comunicaciones entre el secretario de la Defensa y el titular de la Secretaría de Marina, además de contratos vinculados al Tren Maya y al aeropuerto de Tulum. Así mismo se confirmó la obtención de información relacionada a operaciones militares de alto impacto, incluyendo el llamado Culiacanazo, lo cual es sumamente delicado, pues esta información táctica y operativa puede fácilmente caer en manos de grupos del crimen organizado. También se reveló una lista de organizaciones y personas defensoras de derechos humanos que mantienen una vigilancia permanente e ilegal, en algunos casos, por parte del Ejército. A esto se suma la revelación de la contratación del sistema Pegasus, que funciona para rompir en los teléfonos móviles y comunicaciones de quien se decida. Aunque el presidente ha desestimado continuamente el suceso, es grave esto debido a la revelación de información sensible, pero también a las prácticas poco éticas y en algunos casos fuera de la ley, por parte del Ejército, institución que esta administración ha apoyado más que nunca. Muchas gracias.